Hey Rolas ¿Qué pasó compa? Hey, you know what time it is homie? A huevo Ahorita homie, ahorita y voy pa' allá Simón, así lo hacemos Ain't nothing but a party yo Bueno es sábado de noche vamos a pistear En la casa de mi primo vamos a tomar Hay de todo lo que quieres pide lo que quieres Margaritas de limón para todas las mujeres Pa' nosotros hay hornitos, cazadores y patrón Vaca con de caña pa' ponernos bien chingón También del gimador para el buen tomador El tequila de mezcal si aguantas el ardor Cazadores es hecho por Don Pedro La pasarás bien, pero bien pedo Si te gusta el bacardín con la Coca-Cola Mídelo bien, porque se te va la hora También tengo botellas de alesé para las viejas Si no te gustan los pesados, toma cerveza Y así empezamos cada reventón Pisteando con mis compas y mujeres ya montón West Coast 40 al estilo mexicano Leven it up con todos mis hermanos West Coast 40 al estilo mexicano Rocking it regional urbano West Coast 40 al estilo mexicano Siempre de parranda, siempre vagando West Coast 40 al estilo mexicano West Coast 40 al estilo mexicano West Coast 40 al estilo mexicano Oye, carnalillo Oye, carnalillo, tráeme ese clamato Ya estás listo que ahí vienen las muchachas Se ven bien perronas hasta se les ven las nachas ¡Ay, güey! Que hasta yo me sorprendí, pero no te preocupes Ponte listo, homie Saca las tortillas, los frijoles de la olla Con una carne asada, no quemes las cebollas Órale, carnal, ya llegaron los compadres Con unas buenas rolas se completa el desmadre Oye, carnalillo, se me olvidó una cosa Saca ese tequila para echarnos una copa West Coast 40 al estilo mexicano Birria de chivo y tortillas hechas a mano West Coast 40 al estilo mexicano Porque aquí no terminamos Se acabó la carne y nos vamos a pasear Armar el desmadre ya en otro lugar Porque somos desmadrosos y nos gusta festejar Las ramflas de milenium no se pueden comparar Andamos por la Whittier y vi a dos Jainas Les dije que se suban para irnos a la playa Quieren ver el salser y jugar en la arena Una está ricona y la otra más buena Oye, David Rolas, escoge esta vez Quieres la nalgona o the one with a big breast Oye, JP, it doesn't matter to me Cause once I'm done, I'll flip it back to you, G Chales ese, I don't take left overs Pero I'm a pedo, so passive Ese es mi compita, no se me rasque Porque aquí en Califas, así se hace West Coast 40 al estilo mexicano Visteándole duro con todos mis paisanos West Coast 40 al estilo mexicano Tacos de nopal y tragos amargos West Coast 40 al estilo mexicano Con todos los compadres y los homies del barrio West Coast 40 al estilo mexicano Porque aquí no terminamos West Coast 40 al estilo mexicano Amaneci crudo, dame la mano West Coast 40 al estilo mexicano Con todos los compadres y los homies del barrio West Coast 40 al estilo mexicano No pasamos ni en pedo ni andamos de vagos West Coast 40 al estilo mexicano Proół morir a ruiz Por que aquí no terminamos Pro exhibition